hola a todos bienvenidos un día más a un nuevo gameplay esta vez es un gameplay de fondo porque es el día del sorteo como ya os prometí los que me seguís en las redes sociales ya lo he anunciado lo dije en vídeos anteriores y bueno yo suelo ser un hombre de palabra y aquí está el sorteo esta vez es de crisis 2 será una que hay para origin de este juego que ya tiene sus años pero bueno sigue siendo un gran juego habrá gente que ya lo tenga está claro pero bueno doy la portina a los que no lo tengáis a poder jugar este gran shooter rollo futurístico y así que bueno voy a decir los requisitos esta vez los he cambiado un poco habrá gente que le guste a la gente que no no lo sé yo sinceramente estoy regalando un juego y no os pido una gran cosa a cambio no os pido dinero ni nada o sea es son cosas totalmente gratis que solo haré un clip y bueno y los requisitos son pues esta vez suscribirse a mi canal para por lo menos darme una oportunidad si después no os gusta pues bueno pero por lo menos me dais una pequeña oportunidad otra otro requisito es dejar un comentario para saber que participáis a poder ser ponerme solo uno porque si no si ponéis repetidos los iré borrando porque lo haré en la página seguramente la de youtube randon y así si más de un comentario por por cuenta pues tiene más posibilidades y después pues compartir en twitter facebook web plus y si no os me seguís pues ponerme el enlace o algo para poder encontrar el enlace de que donde habéis compartido el vídeo para yo poder buscarlo y otra cosa más la suscripción que sea pública porque si no no puedo ver si estáis suscritos y estáis privada pues entenderé que no estáis suscritos y tendré que eliminaros y bueno y poco bueno darle like supongo que si tenéis la cuenta vinculada con youtube pues ya es eso es compartirlo también y el sorteo empieza hoy mismo día 26 de julio y terminará el 9 de agosto a las 2 de la tarde hora española porque así me va mejor para controlar el tiempo por si alguien se mete a última hora y todas estas movidas y poco más es un comentario que es un gran juego supongo que habrá gente que lo ha jugado os doy la oportunidad de tenerlo gratis por la face y poco más pondré alguna supongo que se me ha olvidado algo porque ya tengo la cabeza en la luna pondré alguna comentario más en la descripción alguna cosilla que se me ha pasado y nada gente sed buenos y nos vemos en otro vídeo adiós suscríbete que es gratis también me puedes seguir en las redes sociales gracias a todos y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima